¡Ey! ¡Mira, hermano, me grabé! ¡Me les grabé! ¡Ah, bizar! ¡Idiatas! ¡Joder! ¡Maca en la vida! Yo a ti no te grabé. Tú solo vio en la tumba. ¡Joder! Tenías que sacar la adicina, lo siento cuando te soltaba yo. ¡Espera, espera! Vamos, vamos Manca en la vida Que ya estoy grabando videos Ahora si, no Que bola Por ahí Ahora va Andrés Joder, carajo Fichazo fue eso La paraste con el peito Yo os he pillado tres Cuatro Tres, ¿no? Yo otra vez que no me pegaste A ver, a ver Tres, 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 tres Tres, 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 tres